Hola en este vídeo aprenderemos cómo cambiar los íconos de las aplicaciones en el iPhone 14. Así que este tutorial es para iPhone 1414 Plus 14 Pro y 14 Pro Max. Eso funcionaría para todos los modelos de iPhone 14. Entonces, para hacerlo, solo debe ir y buscar la aplicación de accesos directos. Deslice hacia abajo y escriba aquí para ver los accesos directos para que pueda ver que la aplicación de accesos directos está aquí en caso de que no pueda encontrarla. Esa es una aplicación oficial de Apple. Simplemente vaya a su tienda Play aquí. Ve y escribe buscar en la parte inferior derecha. Vaya a buscar nuevamente en la parte superior, escriba accesos directos. Y aquí puedes ver que esta es la aplicación oficialmente de Apple. Solo ve y abre eso. Una vez que esté abierto, debe ir y tocar el icono más en la esquina superior derecha aquí. Vaya y escriba en agregar acción. Ahora debe ir y escribir aquí para la aplicación Open. Así que puedes ver que el scripting de Open App está aquí. Solo ve y toca esto. Y una vez que esté aquí, simplemente vaya y toque la aplicación App en la parte superior. Toca esto. Ahora seleccione cualquier aplicación para la que desee cambiar el icono de la aplicación. Por ejemplo, puedo ir con Airbnb y una vez que lo hayas hecho, simplemente ve y toca este icono de compartir en la esquina inferior derecha. Así que puedes ver en la esquina compartir icono. Una vez que esté aquí, simplemente deslice hacia abajo y toque agregar a la pantalla de inicio. Aquí estamos. Ahora tienes que ir y tocar este icono de miedo. Ese es el icono de la aplicación. Solo ve y toca esto. Le pedirá que elija tomar foto o elegir foto. Eso depende totalmente de ti. Yo iría con elegir foto. Seleccionaría esta foto. Toca elegir. Ahora cambiaría el toque en este campo de texto. Y aquí escriba para la oreja. Una vez que lo haya hecho, simplemente vaya y toque agregar en la esquina superior derecha. Toca listo. Ve a tu casa y aquí en la parte inferior derecha puedes ver que tengo Airbnb. Y el icono de la aplicación es lo que seleccioné. Así que aquí estamos. Volvería a cerrar eso. Ábrelo de nuevo. Así que aquí, al hacerlo, podrás cambiar los iconos de las aplicaciones en el iPhone 14. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.